No ha podido ser el IBEX 35, no ha podido extender las ganancias de este martes y se ha hundido un 3,27% hasta 7.195 puntos por varios factores negativos. En primer lugar, el FMI ha ampliado su previsión de caída para el PIB de España hasta el 12,8% y ha afirmado que la economía española será la más afectada por la pandemia de coronavirus dentro de las grandes economías europeas. Además, los inversores han cotizado de manera negativa ese repunte global del coronavirus que se ha producido en distintos países y que amenaza con provocar una recuperación económica más débil de lo que estaba descontando el mercado en las últimas semanas. Por último, la agencia Moody's ha amenazado con bajar el rating de España si finalmente se revierten la reforma laboral y de las pensiones. Con este panorama, los principales valores más afectados han sido los relacionados con el turismo, como IAG, pero también han caído con mucha fuerza otros grandes valores como Repsol, BVA o Banco Santander. Así las cosas, el selectivo español vuelve a mirar de cerca al soporte de los 7.000 puntos y los analistas técnicos se temen que si lo pierde podría protagonizar otro tramo bajista.